Qué gran sorpresa nos ha dejado Square Enix de la nada, un trailer increíble de todo lo nuevo que se nos viene en Final Fantasy XIV y en conjunto la fecha oficial de la salida de este parche que de hecho estamos muy cerca, apenas a 10 días de poder disfrutarlo ya que vamos a poder descargarlo para el 29 de este mes. Y sin duda todo lo que se muestra es emocionante, una gigantesca y nueva mazmorra llamada el Gran Cosmos que expandirá la legendaria historia de Shadowbringers y la aparición de viejos conocidos, pero ya sé que están aquí para saber de mis comentarios de lo que vamos a ver en la raid de Nier Automata y sí, alegremosnos que nos han dado un buen vistazo de todo lo que se nos viene al respecto. El trailer de hecho comienza con un amenazante Angels el cual parece estar listo para luchar contra 2P que está frente a él, luego de la introducción y un flashazo de oh sí, ¿saben de quiénes son esos shorts? Bueno sigamos un poco más adelante, luego hablamos al respecto, aquí vemos de nuevo a Angels desplegando un rayo de energía, esta vez contra el guerrero de la oscuridad, o sea nuestro personaje, dando a entender que será uno de los bosses de esta raid. Por cierto que el OST de Alien Manifestation sí que pega muy bien con las escenas del trailer, muy buena elección. Lo siguiente en el trailer de Dark Apocalypse es un poco de la imagen del panorama en el que vamos a estar jugando, un dato curioso es interesante que la locación de la raid se llama The Copied Factory, o sea la fábrica copiada, lo interesante es que la única locación de Automata que igualmente comenzaba como Copied era la ciudad de Adam, la que recreó como una copia de las estructuras de la antigua civilización humana, ¿será esta una pista de que en este mundo en realidad está construido todo totalmente por las máquinas? ¿Y qué pretenden lograr con esto? Bueno, más imágenes de estos ya viejos conocidos robotsitos de ojos rojos, y parece que otra de las batallas que tendremos será con este tanque, que si recuerdan ya nos hemos enfrentado a él en Automata en el área del parque de atracciones. El pot dándonos un paseo por los aires, y luego vemos en acción a uno de los nuevos enemigos preparados para esta raid, una de estas máquinas que tienen brazos gigantes y que la verdad son mucho más grandes de lo que se veía en el arte conceptual. Básicamente tiene la estatura de 3 veces nuestro personaje, a menos que seas un Lala y sería como 100 veces nuestro personaje. Ok, luego Turpi usando uno de los mecas de Orha para apresurar la movilidad, y luego una lucha donde tendremos aparentemente que derrotar a un jefe en equipos. Recuerden que la raid es de 24 personas, dividida en 3 equipos, y también Turpi estará dando soporte, así como se ve en estas escenas. Y ahora sí, ¿recuerdan el short del inicio? Miren ahora ese cabello blanco corto y debajo de él se llega a notar una venda. Ya no tengo dudas de que estamos frente a Niners. Niners parece que estará en esta raid también, pero de hecho esto me ha creado muchas más preguntas. Primero, ¿quién es este Niners? ¿Será el mismo que conocemos? ¿Será que alguien tomó posesión de los procedimientos y modelos de fabricación de Yorha y han creado un nuevo modelo 9 tipo escáner? ¿Qué quiere realmente Niners y por qué está luchando contra Turpi? De hecho, se me hace raro que Niners se atreva a luchar contra Turpi blandiendo él mismo su espada, sabiendo que Turpi es muy superior en combate. Niners de hecho no blande su espada él mismo, sino que como que la controla por Bluetooth para apoyarse más en sus técnicas de hackeo. Así que se me hace raro verlo combatir contra alguien muy superior en esa forma. De hecho, no sabemos cuál es la motivación de Turpi en esta raid, aunque tal parece nos está apoyando. ¿Ella realmente es una aliada o tendrá alguna agenda oculta y es por eso que este Niners está luchando contra ella? Además, ¿por qué Niners tiene su atuendo normal y no tiene los colores invertidos así como Turpi? Eso para mí significaría que Turpi fue ensamblada por alguna fábrica diferente a la del Niners. ¿Quiénes son los que están creando estos modelos Yorha? Si se supone toda la información de su desarrollo se perdió en el bunker. Eso me hace creer de nuevo que hay dos agentes que están peleándose entre sí y están utilizando a los Yorha aún disponibles, o sea, a los anteriores que habían quedado, y a nuevos modelos que se están creando para luchar por alguna trama oculta. Vamos a ver de qué trata, no nos han dicho más en la raid, tendremos que descubrirlo una vez que salga. Y así todo queda en un enigma, mientras vemos la pose cool obligatoria con el titmo de este parche, Bowls of Virtue, Tits of Cruelty. Y bueno, eso es todo lo que nos dejó el trailer. Sin duda a mí me ha levantado el hype, me calcóme las manos el poder empezar a jugarlo y descubrir todo lo que se nos viene. Por supuesto, esperen unos días después un lore video sobre la historia que vendrá en la raid. Para aquellos que no quieren entrar al Final Fantasy XIV, al menos no se pierdan ningún detalle de esta nueva expansión en la historia del mundo de Nier. Aquí mismo en el canal lo vamos a estar subiendo. Suscríbanse para estar siempre al día con todo nuevo contenido del Yoko Verso, acá en este canal siempre estoy comentando al respecto. Y claro, seguiré haciendo más videos expandiendo en todo lo nuevo que nos vayan a presentar de Yorha Dark Apocalips. Nos vemos en otra.